¿Qué es la ventana tan extraña? Probablemente muchas de las personas que están presentes aquí no sepan qué es esta ventana tan extraña. Esa ventana que está ahí es una red social, digamos, que se llama Yelp porque sigue existiendo. Esto yo también me sorprendí cuando lo vi. Y básicamente eso es una ventana, un screenshot viejo de los mid-2000s. Lo que está haciendo ahí Yelp es, bueno, es una red social y me gustaría que más gente se uniera. Entonces nos propone, ¿por qué no invitas a tus amigos a Yelp? Pero para invitarnos nos dice, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, invitemos a los amigos de Gmail y para eso me pide mi mail de Gmail y mi password. Para él entrar y copiarse los contactos y enviarles mails. Esto es real. Lo mismo para Yahoo o lo que dice ahí, ¿no? Otras cosas que desaparecieron. Acá tenemos lo mismo para Facebook. Al principio, como uno quería invitar gente a Facebook, tenía que ingresar sus credenciales de Gmail, mi usuario y mi password para que Facebook las utilice e invite a mis contactos. Eso no sería nada si no fuese porque ese screenshot que está ahí sí que lo tomé yo. Los anteriores los encontré en internet. Esa es una página de una empresa que se dedica a hacer transferencias de dinero entre países. Claro, para hacer transferencias de dinero entre países tiene que tomar dinero de una cuenta bancaria y enviarlo a otro lado. Bueno, esto me pasó a mí. Ese screenshot lo tomé yo. Esa empresa me pide mi usuario y mi password del banco para él entrar al banco y hacer un débito. Esto tiene algunos problemas. Ahora vamos a ver de qué se trata. Estamos aquí para hablar de OAuth y cómo soluciona este y otros problemas. Y no específicamente está pensado para exactamente estos casos, pero veremos cómo estos casos se pueden solucionar con OAuth o estrategias similares. Esta charla es acerca de OAuth, como dije, más o menos para desmistificar un poquito qué son los tokens, los flujos y todo ese tipo de palabras extrañas que tiene. Mi nombre es Leonardo Micheloni. Ahí está mi handler de Twitter. Trabajo en Toqueta Madrid. Soy argentino, por si no notaron el acento. O ahí que hay el tricampeón del mundo. Bueno, cualquier cosa. La idea es, yo personalmente no creo que sea un tema complejo. OAuth tiene sus vueltas. Lo que creo que es, es, a mí me pasó cuando estuve consultando la documentación y demás que la documentación está hecha como si uno ya supiera lo que está leyendo. Es como raro, siempre me estás hablando de cosas que no entiendo. Y la idea es charlar de estos temas. Y voy a tratar de explicarlo de una manera simple que se entienda dentro de mis limitaciones. Bien, comencemos. Como dije antes, la idea es tener una idea general de cosas. Yo varios conceptos los voy a simplificar o los voy a pasar por alto porque si vamos al detalle nos va a ser eterno y va a ser demasiada información. Pero estoy bastante seguro que con el pantallazo que vamos a ver de un par de casos, porque son muchos los casos que hay, van a tener una buena base para después comprender cuando les dice, por ejemplo, Invalid Scope, un login, sepan de qué se trata. Ese QR que está ahí, en ese QR que está ahí es mi cuenta de GitHub, que está esta presentación y el código que vamos a ver de ejemplo. Si vamos a hacer algunos ejemplos, a ver si nos da el tiempo y si nos fallan. Así que nada, vamos a empezar. Cualquier duda que tengan, levanten la mano o lo vemos al final. La idea es que aprovechemos el tiempo y nos vayamos todos sabiendo un poquito más que antes. Ok, vamos a empezar entonces. Bien, voy a empezar. Va a haber muchos gráficos de estos, así y este es el menos rústico que hay de todos. Estoy bastante mal haciendo dibujos, pero bueno. Lo que vimos recién de Yelp, más o menos, vamos a ver unos cuantos gráficos acá, así que voy a tratar de hacer bromas, aunque va a ser difícil, porque si no va a ser muy aburrido. Pero lo que vimos de Yelp es más o menos eso. Por un lado estoy yo, que soy esa personita que está ahí, estoy en Yelp, y él me pide mi usuario y mi password, o mis usuarios y mis passwords, de diferentes sitios que están del otro lado, a ver si puedo hacer con esto, ahí, para acceder a datos que son propiedad de ese sitio. Hasta ahí exactamente lo que vimos, y eso se comprende. Bien. Bien, esto tiene problemas, como dijimos antes. Y vamos a enumerar algunos, pero hay muchos más. Uno de ellos es que, obviamente, estamos dando nuestro password a alguien, un externo, lo cual es poco feliz en principio. Y probablemente el password de otros sitios más que usamos el mismo password y lo repetimos. Eso, digamos, que esté libre de pecado. Otra cosa, fuera de eso, es que le estamos dando acceso ilimitado a nuestros recursos. ¿Por qué? Le doy el usuario y el password para que él copie o le envíe mails a mis contactos, pero también puede enviar mails a mi nombre, puede borrar contactos, puede hacer cosas, porque tienen password. O sea, le estamos dando acceso ilimitado. También le estamos dando acceso por un margen de tiempo ilimitado. Es decir, hasta que yo no cambie el password va a poder seguir accediendo. Tres problemas, ¿no? Que son bastante grandes. Y uno, que tal vez puede parecer menor, pero está al final, que es que quien tenga esos datos va a operar en mi nombre. El clásico, dejo la máquina desbloqueada y un compañero envío limitando cervezas al resto de la empresa. Está extiendo cosas en mi nombre, ¿no? Eso. Esos son algunos de los problemas. Bien. Vamos a Goaust, entonces. Hasta acá, bastante, bastante claro. ¿Qué es Goaust? Hay una confusión. Vamos a hablar de Goaust y de OIDC, OpenID Connect. Goaust es un estándar. Es un estándar que sirve para autorización, ¿sí? Y la primera distinción que quiero hacer es qué es autorización y qué es autenticación. ¿Qué es una primera cosa que tengo que tener clara? Voy a hacer muchos gestos, así que. Autorizar a alguien es dejarle acceso. Es decir, estás autorizado a entrar, no importa quién es. Esa persona tiene alguna cosa, cosa, que le brinda acceso a un lugar, vamos a llamarle recurso a ese lugar, por ejemplo, a esta sala, y esa persona puede entrar. No me importa quién es. Goaust es un protocolo de autorización. A Goaust no le importa quién es la persona. Esto es importante porque OpenID Connect sí le importa. ¿Ok? Bien. Bla, 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 bla. Vamos a seguir con eso. Para adelante. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. A mí me gusta, voy a tratar de no llevar este paralelismo de conceptos al punto de que sea ridículo. Vamos a tratar de no doblarlo demasiado. A mí me gusta pensar como que la autorización es como un ticket de cine, una entrada de cine. Quien la tenga puede entrar. No importa cómo la obtuvo, si la robó, si la copió, la tiene, entra. La persona que está en la puerta dice ticket, adelante señor. ¿Ok? No importa. Por otro lado, la autenticación, sí, mira, como el caso del pasaporte de Pierce Brosnan que está ahí, es la persona que dice ser, ok, puede estar autenticada, inautorizada y viceversa. En el caso de AOS solamente autorizamos. Esto es súper importante. Bien, entonces, vamos a hacer el mismo escenario que hicimos antes, el de Yelp, el gráfico ese que hice hace un ratito. En este caso le puse rojo a los números porque le dije, bueno, para que sea mejor. pero basado en tickets. ¿Qué pasa si en lugar de darle mi password le doy una especie de ticket al sistema, ¿sí? Observen que donde estaba Yelp puse cliente. Esta es una palabra súper importante. Así voy a intentar ir mechando o metiendo entre medio palabras que son propias del protocolo para que nos vayan quedando claras. El cliente, en este caso Yelp, si el cliente siempre es, en OAuth el cliente siempre es una aplicación, nunca es una persona. Siempre es una aplicación. El cliente de alguna manera va a la taquilla, vamos a llamarla así ahora, después le vamos a llamar el nombre, y pide un acceso. Le dan un ticket. Ticket, token, un ticket. Le dan algo. No importa. Eso que está ahí tiene sentido para alguien más. Se lo dan. Yelp toma ese ticket y en el paso 3 accede al cine, a uno o varios cines y puede ver películas o acceder a salas. ¿Ok? Entonces, eso sería un poco mejor. En lugar de darle mi password le doy un ticket y hace lo mismo. Nada más que ese ticket ahora sí, solamente sirve para acceder al cine, no sirve para otra cosa. Tiene bastantes mejoras. Y aparte el ticket puede tener una fecha de vencimiento, con lo cual no la va por usar mañana. Ya estamos atacando varios problemas. Ahí le cambian los nombres. ¿Ven? Del lado de OAUS, eso mismo que vimos, cambiado el idioma OAUS, es la aplicación que quiere acceder, se va a llamar client. Nunca es un usuario, siempre es una aplicación. Esto es súper importante. A mí me costó muchísimo entenderlo. Disculpen que sea repetido con estas cosas, pero a mí me costó mucho que me entren los conceptos porque tiene nombres no intuitivos y encima, cuando uno a veces utiliza alguna herramienta, le cambian los nombres. Entonces, OAUS, client. El client quiere acceder a algún lugar y le pide, en lugar de taquilla la vamos a llamar Identity Provider o Servidor de Autorización, si el nombre es intercambiable, a alguien que me va a autorizar a hacer algo. En el caso del cine de taquilla, en este caso, Identity Provider. Y le voy a pedir que me dé un token, un ticket de acceso. Lo tengo, ok, soy el cliente, soy Yelp. Yo con ese ticket de acceso, token, puedo acceder al cine. Todo elemento al que yo quiera obtener acceso sea algo físico, algo virtual, o un conjunto de cosas. El nombre del usuario, el password, la localización, una API, le vamos a llamar recurso. Entonces, quienes tengan ese recurso le vamos a llamar Resource Provider. ¿Quién es el Resource Provider? La persona que tiene el recurso al que el cliente quiere acceder y obtiene acceso a través del token que le proveyó el Identity Provider o Authorization Server. Y ahí ya tenemos todos los conceptos que tenemos que hacer de voz. Es complejo. Ahora vamos a ir viendo ejemplos para que quede más claro. Observemos que hice un recuadro que está encerrando el Identity Provider y el Resource Provider 2. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, generalmente, nos cuesta pensarlo así, pero nos cuesta pensarlo como está dibujado. En general, la persona que provee el acceso es el mismo que tiene el recurso. En general, nuestra aplicación tiene el login y tiene el recurso. Bueno, no es siempre así. Puede pasar muy y pasa mucho que quien nos da el acceso no es el que tiene el recurso. Por ejemplo, Gmail, Google, hago login en una cuenta de Google y accedo a Drive, a Documents, es un solo Identity Provider y un montón de Resource Provider. Es un ejemplo bastante claro. ¿Qué ventajas tiene esas? Algunas. ¿Qué ventajas tiene cuando se cae el Identity Provider? Game over, ¿no? Como pasó el año pasado. Bien. Entonces, como dije antes, esto nos da varias, varias ventajas. No exponemos nuestras credenciales porque estamos dando un acceso. Le otorgamos un ticket de acceso o token. Limitamos acceso a un recurso. Ese token se lo vamos a dar para un recurso en particular. Por ejemplo, quiero que accedas solamente a mi email y mi nombre para que me registres y punto. Por un tiempo limitado y separamos responsabilidades. Así, un par de detalles interesantes a tener en cuenta es que el Identity Provider, el IDP, Identity Server, el servidor de autenticación de Google, Authorization Server, conoce a los clientes. Es por eso que cuando queremos acceder a una API de Google tenemos que registrar una aplicación en su Identity Provider porque él tiene que conocerlo, si no, cómo les va a dar tokens, ¿no? Pero los Resource Providers, quienes tengan el recurso, tienen que conocer al IDP de alguna manera. No vamos a ver cómo porque esto es medio raro, pero alguna manera tiene que conocerlo para hacer que el ticket que me están presentando en la puerta para entrar al cine es válido. O sea, tienen que de alguna manera poder validar ese acceso. ¿Vieron que van a hacer peor los dibujos, con el correr el tiempo? Este dibujo es más o menos exactamente lo que les acabo de contar es la primera estrategia de acceso de OAuth. Con esto que les conté ahora ya saben cómo funciona el más simple de los flujos de acceso a OAuth que se llama Client Credentials. Observen que en ningún caso intervino el usuario. El cliente, como si yo quisiera registrar una API que acceda a un recurso de Google, registró su aplicación cliente, la Entity Provider, y con ese registro accedió a recursos de los Resource Providers. Nunca intervino el usuario. Este es un flujo muy simple. ¿Para qué sirve? Para cuando mi API quiera acceder a otra API. Mi aplicación quiera acceder a una API para hacer algo. Quiero que mi aplicación tenga Google Maps. Bueno, tal vez tengo que registrar cosas. Bueno, registro una aplicación como client. Hasta ahí, bien, ¿no? Genial. Y este es el flujo, el diagrama de flujo de... el diagrama de flujo de cómo funcionaría en la vida real que está tomado de esa página de Microsoft que básicamente, bueno, está lo mismo que dije recién, ¿no? El servidor pide que le dan el token, después cómo se llama una API que valida el token. Fíjense que lo valida como sobre sí mismo. Ahora vamos a ver por qué. Y retorna un recurso. Lo que acabo de contarles. Exactamente así. Ese es el primer flujo, el más simple. Excelente, ¿no? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Llegó rápido la parte del ejemplo. Voy a intentar hacer esto en código. Bueno, en código, más o menos. Como dije, al principio todo esto está en el repositorio. Estos ejemplos que vamos a ver. Tal vez tengan alguna modificación de último momento, ¿no? Eso también. Lo que siempre pasa. Yo por acá tengo algunas cosas por si van a acceder a los ejemplos. Tengo un servidor de identidad que se llama Keycloak ejecutándose en un docker que está el docker compose también en el repo que tiene registrados un par de clientes para probarlo, ¿ok? Vamos a probar el cliente que tiene registrado client credentials como flujo de acceso. Es decir, un robot. ¿Cómo lo probamos? Bueno, esto es HTTP, evidentemente, ¿no? Entonces, tengo una API por aquí corriendo. Ahí viene la parte que no encuentro las cosas. Efectivamente. Acá. Acá tengo una API que tiene un lindo swagger. Tiki, tiki. Que no levanta. Ah, se detuvo. Bueno. Vamos a encendarlo otra vez. Ok, como dije antes. Acá tengo una API que tiene un swagger que, bueno, no hace nada. Si hago try it out, le doy, dice unauthorized. ¿Por qué? Porque esa API está protegida. Necesita que acceda a alguien que tenga permisos. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso ocurra? Esta API ya está configurada para que conozca al IDP. Esa parte no la vamos a ver porque si no, se nos va el tiempo. Pero vamos a ver qué pasa cuando pide un token. Voy a ir al postman. La colección está de postman. que dice OpenID Connect también está en el repo. Va a tener todas estas llamadas. No las vamos a hacer todas, pero están todas estas llamadas si las quisieran usar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un post al servidor de identidad porque esto es HTTP. A un endpoint que, bueno, no tiene importancia ahora. Le voy a decir que quiero operar con client credentials y le voy a decir que mi cliente se llama CC que fue el nombre que yo le di, client credentials. Y bueno, acá está el secret que es un password. Entonces, ese mismo que explico como antes, El cliente solicita con un ID password un token. Hago post, hago send y me da algo. Y esto es el famoso token. Vamos a ver qué tiene adentro. Esto ya funciona, ¿sí? Ahora yo quiero acceder a la API. Lo voy a copiar, ¿eh? Este es el token. Lo voy a copiar aquí. Tiki, Tuki, ahora. Este es el mismo request que hicimos antes. Si le doy ahora, espero que diga unauthorized porque no dice nada. Bueno, ¿cómo pongo el token? Bueno, en este caso, en el caso de más común, le estoy hablando de los casos más comunes, lo normal es ponerlo en un header. En el caso de Postman, acá hay una especie de authorization tab, acá que hace cosas. Bitter token, lo pego aquí, Tiki, Tiki. Hago Send y funciona. Esta es la parte que hacen, wow. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que obtuve un token, lo envié, lo validó el resource owner, provider, resource provider, sabe que el token es válido y me da acceso. Bien. Hasta ahí, espectacular, ¿no? Funciona súper bien, súper fácil. ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, esto en realidad me esconde alguna cosa que básicamente es un header HTTP que se llama authorization, le pongo la palabra beater y atrás le pego el token y funciona. Lo podría haber hecho a mano, pero por temas de la demo no quería arriesgarme a equivocarme en un espacio o algo, pero bueno, es así de simple. Agarro un header HTTP, le pongo authorization, beater, espacio, pego el token y funciona. Bien, vamos a ver qué tiene dentro del token. Voy a ir a esta página, sí, esta página, acá es de la gente de OutZero, le voy a pegar el token aquí. Vieron que tenía un código raro, ¿no? Lo pego acá y voy a subir un poco la fuente y veo todo lo que tiene adentro. Raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo pueda ver? Dice algunas cosas, tiene una expiración, expira tal día, esto es importante que lo sepan leer, esto está en Epoch, expira tal hora, el token lo puedo dar por una duración, de hecho puedo configurar el identity probable para que dure un minuto, diez, una hora, cinco, lo que quiera. Este está, expira, las 14.02, o sea, no dura nada este. Debe estar en un minuto, algo así. Bueno, ¿quién me lo dio? Etcétera, etcétera. Dice el tipo beater, esto indica que lo tengo que poner en el header, esto es lo más común, hay otros casos, pero esto es el 99% de los casos es así. Y dice un montón de cosas, por ejemplo, el scope. El scope, como mencioné muy al pasar hace un momento, el scope es a qué cosas puedo acceder, o sea, qué recursos puedo acceder. El scope sería casi equivalente al recurso, pero puede representar un grupo de recursos, o sea, también puede representar accesos, pero bueno, digamos que es el recurso el scope. Nos dice, ok, email y profile, ¿y qué impide que yo pueda cambiar eso y acceder a más cosas? ¿O qué impide que yo pueda cambiar la expiración y acceder a más cosas? Bien, es una buena pregunta. Esto funciona así. Si observamos un segundo, vamos a ver que esta página me lo pinta en tres colores al token. Si el token es todo esto, el token lo puede leer la página porque está en base 64, no está encriptado. Está en base 64 para que pueda viajar por el cable, por el HTTP, no por otra cosa. Entonces lo puedo leer. ¿Y por qué no lo puedo alterar? No lo puedo alterar porque tiene tres partes. La parte del payload, lo que tiene es este JSON que se ve aquí, es esta que está en este color lila. No sé, lila será así. Eso es todo el payload. El resto es lo que permite que no se pueda alterar. Aquí debajo hay una firma. De hecho, acá dice Verify Signature y acá adelante hay un header con casi todos los protocolos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Acá dice algoritmo RC-256 JWT que es WVT que es JSON Web Token y dice algo. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona un token de estos? Se toma el payload, se calcula un hash, o sea, una expresión matemática para que me dé un número que represente esa información y eso lo firmo con esa firma y después pego la firma acá atrás. Entonces, quien recibe el token hace la misma operación y valida que la firma coincidía con el payload, que no se altere. Eso gracias a la magia de las firmas asimétricas. Es decir, el token no es más que un que texto. No es más que texto que tiene un formato JSON. De hecho, es un JSON adentro de otro JSON. Se me cuenta que era un JSON que yo copié el otro y el otro JSON. Tiene adentro el hello payload y puedo leerlo si puedo leerlo, no hay ningún problema. Pero no puedo alterarlo. ¿Por qué no lo puedo alterar? Porque tiene una firma. El algoritmo que se usa, el RC256, hay otros algoritmos. A mí me ha pasado alguna vez que no me funcionaba una autenticación porque mi librería, porque al final, ¿qué va a pasar? Si yo uso una librería en JavaScript que trabaje con OAuth, tiene que poder procesar ese protocolo para que pueda validar el token. Entonces, depende cómo esté hecha, puede que no tenga la potencia para hacerlo. ¿Por qué? Porque para verificar que el token es correcto, va a tener que leer el contenido, calcular un hash y aplicarle un algoritmo. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no me lo pueden alterar? ¿Por qué? La parte de arriba es la que hace el authorization server. El authorization server toma el payload y lo firma con su clave privada y lo firma con su clave privada, que solo tiene él. Pero, su clave pública, como dice el nombre, es pública. Gracias a la magia de las matemáticas, si yo firmo algo con mi clave privada, solo se puede desencriptar con mi clave pública. Con lo cual, yo mi clave pública la hago pública, la privada me la quedo, firmo algo y cualquiera que tenga mi clave pública lo puede desencriptar solamente si fue firmado con mi clave privada. Con lo cual, mientras yo tenga mi clave privada, es inalterable el contenido. Es la magia de la clave asimétrica. Y el argumento que se usa lo dice Arriga. Por eso no se puede alterar el token. Por eso es que, por eso es que dice, el gráfico anterior tenía esa flechita, porque en realidad no le pregunta al servidor si el token es válido, sino que lo verifica el resource provider a través de la firma. Se llama self-signed token, es el caso más común. Se puede ir contra el servidor, hay casos que lo hacen. Pero, ¿cuál es el problema? Que si tengo miles de clientes me están dando al servidor un montón de requests que me los puedo ahorrar. Yo, el 99% de las veces me encuentro con que son self-signed. Pero bueno. Bien. Continuemos. Entonces, ¿qué tiene el token? Bueno, el access token, que dijimos, si el token, el JSON Web token tiene el token. ¿Sí? Que es el token, el access token. Vieron que me copié el access token, no me copié todo. Después vamos a ver que va a haber más de un token en algunos casos. El access token es el que me da acceso. Esto es otro tema de palabras. Para estar autorizado necesito el token de acceso. Porque después hay otro diferente. El token de acceso. ¿Por qué? O a UF no le importa quién soy. Solamente saber si tengo acceso. El token dice qué scopes tengo. Y, bueno, lo que vimos antes que dice biter, por ahí abajo dice biter, es el tipo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Es como se envía que en general suele ser biter, en el caso HTTP, en la mayoría de los casos, que es lo pongo en un header así. Authorization, biter, espacio, token. Bien. Ahora, bien, el caso anterior, o sea, el caso del principio y los casos, por ejemplo, cuando quiero autenticarme con una cuenta de otro proveedor, no me lo cubre esto porque acá no interactúa el usuario. Esto es para un robot. O sea, client credentials es para robots, para aplicaciones. ¿Y esto cómo funciona? Porque esto es bastante más complejo. Cuando me aparece una ventana flotante, pongo cosas, o cuando estoy en el trabajo me aparece una ventana que me dice ¿de qué ir a dar acceso para que haga tal cosa con sus mails? No sé qué. O sea, hay un flujo mucho más complejo. Si este flujo es bastante más complejo y te vamos a salir un poquito más despacio. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? La clase de autenticación integrada. Pongo el botón y ¿qué pasa atrás? Bien. Por ejemplo, en este caso lo que va a pasar es que ese lugar donde quiero registrarme imaginemos que es Twitter me quiero registrarme en Twitter y me dice bueno, registrate con Google. Lo que quiere hacer Twitter es obtener mi email y mi nombre que es lo único que él necesita que al final lo usa después para todo. La password la decide él y todo eso. Entonces, para no hacerme rellenar los datos porque si me hacen rellenar datos me voy inmediatamente uno entra en una página y dice ingresa esos datos y uno se va. Entonces hay un botón más fácil. Lo que él quiere es cierto scope. ¿Qué quiere? Quiere mis datos, mi email, mi nombre, tal vez mi dirección ni lo que sea. Y con eso él genera un usuario en su base de datos pero necesitas obtenerlo a algún lado sin que yo lo complete. Entonces, le pide un sistema externo y le accedo a un tema externo al cliente para que pueda obtener mis datos. si yo no hago ese consentimiento de poner mi password cualquiera podría acceder a mis datos. Por eso es que hay flujo aparece mi ventanita de login. No es un client credentials. ¿Se puede hacer client credentials acceder a datos del cliente? Sí, por supuesto, pero sería un poco peligroso. Entonces, por eso aparece mi ventana de login. Porque los recursos al final son nuestros. No somos nosotros el loaner. Y el flujo es más o menos así. Verán que hay muchas más flechas ahora. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que va a quedar un poquito más claro. Es más o menos así. Tengo que apuntar ahí. El cliente, Twitter, quiere que me registres. Entonces, primer paso. Va al Entity Provider, Google, le dice voy a registrar la aplicación Twitter como cliente para que los usuarios puedan registrarse. Ok, correcto. No hay problema. envía. Acá existen los clientes y obviamente también conocen los usuarios. Para pedir el token envía su ID, su key y los scopes que quiere. Que quiere acceder. Yo puedo registrar para muchos scopes y pedir un token para menos scopes. No para más, evidentemente. Y le devuelve dos cosas. Un token y una redirección. ¿Qué es una redirección? Un HTTP 302, ¿no? Que la ventana va a otro lado. Por eso es que a veces estamos ahí y aparece una ventana flotante o nos vamos de lugar. Esto es importante porque estamos en una aplicación móvil y nos manda el navegador y después vuelve a la aplicación. Hay que ver cómo manejamos ese redirect para que encuentre una aplicación en el móvil porque los redirects son HTTP, ¿no? Bueno. Uno de los datos importantes es la redirección, entonces. Esa redirección me va al login screen de Google. Acá estoy en Google, estoy en el sitio de Google. Pongo mis credenciales. Vuelve acá el entity provider. Valida que yo puse mis credenciales correctas, ¿o no? Interesante de esto, ¿qué es? Que en este flujo se aplican las políticas del provider. Si este provider fuese nuestro, fuese la empresa donde trabajamos, podría aplicar políticas de multifactor authentication, de expiración de password y demás, porque al final el que está dando el acceso es el provider. Bien. Me da las credenciales y él redirige y le pasa el token. O sea, hay dos redirecciones. Me voy del sitio y vuelvo. Esto puede pasar en una ventana flotante o puede pasar dentro del mismo en el mismo contexto. Vamos a ver un ejemplo. Este va un poquito más complicado. Si es lo mismo de antes, tengo acá en el KeyClock, tengo registrado el cliente, o tenía. Implicit. ¿Ok? Y lo que voy a hacer, tengo acá una aplicación web. Esta aplicación web que está aquí es una aplicación web de ejemplo de una librería de acceso. Simplemente me la bajé y la confío para que funcione. Si tiene muchos botones acá, pero bueno, nosotros vamos a preocuparnos por un par de ellos. Voy a subir un poquito la fuente. El ejemplo recién. Hacer login con implícito, con flujo implícito. Básicamente, esto ya está registrado como cliente en la IDP y lo que voy a hacer es hacer la primera redirección. Aprieto aquí y aparece la ventana del Identity Provider. Podría ser Google, podría ser quien sea. Así ya voy a poner test, que es el usuario que hice de prueba. Login y va otra redirección más y aparece y me logueé. Y ya tengo mi token. Y yo con esto es lo mismo. Puedo ir y pegarle a la API. Vamos más despacio. ¿Qué pasó por detrás? A ver. Voy a ir aquí. Voy a hacer sign out. Tiki. Voy a abrir la ventanita acá. Vamos a poner el network. Lo voy a hacer ahora. Esto tiene, lo que tiene bueno es que tiene botones para hacerlo sin que salte el pop-up, sino estando en el mismo contexto. Voy a hacer sign in, start sign in, main window. Hago así, tiki, y directamente me redirigió. Me fui a otro lado. Estaba acá. O sea, estaba parado en el 15 mil y ahora estoy acá. Acá pasan varias cosas. De hecho, fíjense que este request tiene el client ID que le puse implicit y la URL de redirección. ¿Dónde tiene que enviarme cuando tenga el token? Sí. ¿Es solamente lo que es la aplicación y lo que es la aplicación? ¿No? Sí. ¿No está llegando el password? No. No, solamente el token. ¿Podrían hacer registros sin password ni nada? Exacto. Exacto, sí, sí. Lo que suele pasar es que los sistemas preguntan si a Twitter le llegaría mi password. No. Yo mi login lo hago con mi password y las reglas de mi IDP. En este caso Google o en este caso Keycloak. Después de hacer todo eso autorizo y lo que hace Keycloak es darle, o Google, un token de acceso a Twitter por un tiempo determinado. Después hay estrategias para refrescar si se ven, ciencias y demás que no las vamos a llegar a ver, pero ¿qué es lo ideal? Que ese token sea lo más acotado posible en scopes y en tiempo por si se pierde, ¿no? Porque el password lo pierdo y tengo que cambiarlo, el token lo pierdo y todavía no me doy ni cuenta. Entonces, cuanto menos tiempo dure, menos riesgo es, ¿no? El tema es que estar refrescando cada rato es molesto, ¿no? Entonces, ahora me cambié de ventana, estoy en el servidor que sería Google o lo que sea, hago sign-in y como dije, uno de los datos que le está pasando es el redirect-jury. El redirect-jury es súper importante, es dónde tengo que redirigir el token. O sea, una vez que hago login en Keycloak o en Google, ¿a quién le envío el token? Esto es súper importante, es el dato casi más importante. De hecho, el error que a mí me ha pasado cuando empecé a trabajar con esto es invalid-redirect-jury. ¿Por qué? Porque le faltaba una barra, tiene que ser exacta. Algunos servidores permiten poner asterisco y no sé qué para que sea, pero se supone que es un poco riesgoso, ¿no? Si pongo que la URL de redicción es asterisco es un peligro, tengo que poner la más precisa posible para que nadie pueda interceptar la llamada. Hago sign-in tuki y vuelvo aquí. Si esta, tengo que hacer así para que termine y ya está. Y como ven acá, pasaron algunas cosas interesantes. Acá pidió al servidor el certificado, la clave pública para poder saber si el token es válido. Todo esto lo hizo la librería, por eso es que una librería de autorización de bauz no es imposible pero tiene sus vueltas. Y ya está. Y estoy logueado. Yo tuve un token. Después, para aprovechar el fin de semana revisan el ejemplo, y lo analizo en detalle, es el flujo implícito. Este flujo está muy bien porque hace exactamente lo que queremos pero acá está dibujado, es un poquito más complejo, como verán, tiene sus vueltas pero tiene un problema. El problema que tiene es que tenemos un punto porque obviamente la gente de seguridad siempre encuentra problemas a todo. Esto es muy debo y van a ver que el próximo que arregla este problema tiene otro problema y etc. Esto es lo que dijimos antes. El problema es que esta redirección, que este es el paso final, acá esto es la ventana de Keycloak que vimos recién y acá es cuando hace el redirect yuri, por eso la URL dirección es súper importante, tiene que ser exacta. Clásico error, invalid redirect o URL con el access token, me lo pasa acá y él después con ese token accede a recursos. El problema que tiene esto es que según los expertos en seguridad esta redirección se puede interceptar. Alguien puede de alguna manera manipular mi navegador, lo que sea o un proxy, lo que sea para que esa redirección vaya a otra parte y me roba el token. Entonces, con el token me alcanza para operar y listo. Este flujo está bien, funciona, pero no es recomendado. De hecho, se recomienda no usarlo. Se recomienda usar el siguiente que se llama Code Flow, Code, de código, que agrega una capa más de complejidad. Básicamente lo que hace, lo vamos a explicar rápido, es lo mismo, tiki, 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 pero el momento que la redirección está, en vez de enviarme el token me envía un código, un número, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, lo que sea. Después, en el backend de la aplicación, en este caso de Twitter, por backend sin intervención de un navegador, solicito el token con el método clásico de client credentials, pero agrego el código que obtuve. ¿Qué pasa? Ese código valida que yo como persona interviene en el login, porque es un código único que se acuerda el servidor de autenticación, entonces el client credential, client credential, o sea, el backend puede hacer un request simple utilizando ese código y obtener un token de acceso sabiendo que interviene el humano en el flujo y nadie puede interesar de esa llamada porque no hay un navegador de por medio, porque siempre que hay un navegador de por medio puede haber problemas. ¿Cuál es otro problema que tiene el implícit? Que si el token es muy corto y quiero refrescar tengo que refrescar desde el frontend y refrescar desde el frontend es un poco feliz en principio porque, por ejemplo, puede quedar en el session storage o lo que sea el token, el refresh token y demás y podría infinitamente hacer login. Esto que está aquí que está acá es el concept window. Esto existe en todos los protocolos. básicamente es cuando yo puedo ponerle al IDP decirle que avise o que pide una ventana de consentimiento cuando un cliente externo quiere acceder a un recurso del usuario. El clásico. El sitio tal quiere acceder a, no sé, cuando se registraron para votar las charlas. Quiere acceder a su email. Eso es el concept window. Eso depende de cómo esté configurado obviamente el IDP pueda aparecer o no. Correcto. Bien. Entonces, cuando hace el request lo que va a hacer es enviar el client ID y el ticket y el código. El código valida que hubo un humano que intervino y ya está. Y ahora ven que se empieza a complicar aún más. Ahora necesito un backend. Entonces, ¿qué hace que yo, que siga existiendo el flujo implícito si se supone que no es tan seguro? Bueno, yo puedo tener una aplicación que no tenga backend. Si no tengo backend, ¿cómo hago esa llamada por detrás con el código y demás? No tiene sentido. ¿Hay que aplicarse sin backend? Sí. Es un front que usa APIs externas. No tiene backend. O no tengo control del backend. Pero lo recomendado es que siempre que puede use code. De hecho, es una buena pregunta decirle a alguien por qué usarías code en lugar de implicit y viceversa para ver si entienden cómo funcionan los flujos. Pero, esto es lo mismo pero contra una aplicación nativa. Cuando tengo una aplicación nativa también puede pasar esto. Yo al final, si tengo acceso a un navegador puedo hacer esto. porque lo único que tengo que hacer es redirigirlo al sitio del IDP que es un navegador y la redirigción alcanzará la aplicación como sea. En el caso de una aplicación móvil será con un deep link o lo que sea y le mando el token. Pero, es un poquito más complicado el flujo. No vamos a detenernos en esto. Bien. Ahora, esto, ¿qué pasa? Si no, te lo saltamos. No, este lo vamos a saltar. Bueno, una sola cosa más. También, las expertas de seguridad encontraron problemas en el code flow. ¿Cuál es el problema que puede interceptar el código y después interceptar el backend? se agrega una cosa más de seguridad que es agregar una especie de método, un challenge, por ejemplo, 4, y digo que el método suma y cuando envía esto tiene que decir que suma 4 más 2, una operación matemática o algo así para saber que realmente este request tiene relación con este y con este. Pero bueno, eso es Pixie. La realidad es que hoy por hoy lo normal es usar code flow más Pixie. Pixie que es agregar el challenge a un code. No vamos a ver de un solo porque nos quedamos sin tiempo, podemos ver OIDC. Y yo les dije al principio que la diferencia de OIDC con OAUS que a veces se intercambian o la gente piensa que es lo mismo. ¿Por qué piensan que es lo mismo? Porque casi. OIDC, OpenID Connect, es una capa encima de OAUS, o sea que no puede existir sin él. Pero ¿qué agrega? Agrega autenticación, agrega la capacidad de poder saber quién es la persona. ¿Cómo lo hace? Este es el icono oficial. Todo lo que, toda la librería que ustedes descarguen para hacer algo con OAUS, si tiene este icono, genial. Es porque estaba autorizada, validada, que funciona genial. ¿Por qué? Como siempre, cada empresa hace su pequeña implementación para cambiar nombres a cosas para que sea más fácil y termine haciendo que no funcionan. ¿Qué hace entonces? Bueno, lo que hace es lo siguiente. Ya tenemos un protocolo que funciona. ¿Cómo hacemos para agregar información de usuario? Bueno, lo que hacen es básicamente decir ok, voy a agregar un scope que se va a llamar OpenID y cuando alguien pide ese scope le voy a devolver dos tokens. El access token, el ticket de acceso y el ID token, ID token de identificación va a tener adentro todos los datos que yo quiera el usuario. El mail, el password, el address, el password no, bueno, el mail, el address, lo que yo quiera. Y voy a poder validar yo mi aplicación que dice ser o si usa esa información para algo, usarla. Y ya está. O sea, no tiene ninguna magia. Generalmente cuando alguien habla de OAUS está implícito que es OIDC porque es gratis usarlo. En realidad es una capa más que agrega cuatro scopes, agrega un par de endpoints que tienen que estar en el servidor de autenticación pero son intercambios los conceptos. Cuando uno habla de OAUS implícitamente hay OIDC y viceversa. También hay un endpoint que es userinfo y ahí yo puedo pedir más información de los usuarios. Y eso depende de con qué estén trabajando pero trabajan por ejemplo con Azure Active Directory y hay un endpoint que puedo traer, no sé, los grupos del usuario, etcétera, etcétera. Eso no se podría hacer de otra manera. Vamos a ver, de hecho, de hecho, esto pasó medio desapercibido, dos minutos más, pero este ya está configurado por OAUS. si miramos aquí debajo scopes open ID. Esta estaba configurada antemano, pasa que es un missile distraído, pero de hecho el primer token se llama ID token y ahí está la información del usuario. Lo mismo. Esto que está acá no sirve para exceder esa información, esto no sirve para acceder a nada, simplemente es largo. y lo voy a copiar. Si puedo, ahí está. Esto que está acá, igual que antes, entro a esta página, lo pego, Tuki, y dice cosas. Por ejemplo, acá yo le puse el nombre del usuario, usuario de test, apellido de test, le tuve un ataque así de genialidad. En la familia, en realidad yo puedo confiar lo que quiera, al final, suele pasar que los identity providers permiten decir, bueno, ¿qué querés meter en el ID token? Toda esta información y ya está. Y listo. Y no es más que eso. Obviamente, es agregarle una capa arriba que me permite meter el ID token para poder hacer estas cosas. Y ya tengo autenticación y autorización. Y última cosa, y ahora sí vamos a las preguntas si es que las hay. Ok, esto no me arregla algunos problemas. ¿Qué pasa? Ok, está buenísimo los tokens, pero yo tengo una aplicación legacy que no accede a navegadores o que no tiene internet porque es súper segura y bla, ¿cómo hago? Bueno, existen flujos para eso. Por ejemplo, resource owner, está de, obviamente no hay que usarlo, pero me permite meter en lugar de un cliente y más, usar el password y me da un token. Y con eso puedo, de a poquito, empezar a integrar mis sistemas legacy que no tengan acceso a navegadores o la capacidad de usar esa tecnología a que vayan moviéndose hacia OAuth. Interesante de acá, PPP device. El device es el, acá hay un gráfico, no sé por qué, acá. El diva, este es el, el clásico de, de resource owner, le pusieron resource owner, resource owner, ¿sí? pero bueno, resource owner y el device es el clásico. Quiero entrar a un dispositivo, quiero tener autenticación con el navegador, pero el dispositivo no tiene acceso al navegador. Es por ejemplo, no sé, un Raspberry o una consola de algo. Bueno, ¿qué hace? Me da un código, por ejemplo, cuando quiero entrar a la consola de Azure, me da un código y me dice que pega un código en la consola y que yo pegue ese código de una URL y ese código hace toda la magia por atrás y me valida la consola. Eso es un device. Y después está el híbrido, pero bueno, no lo usa nadie. Y ya está, preguntas, dudas, están todos muy callados. Bostezan algunos, pero pocos. Como dije, acá está la charla, si tienen alguna duda, pregunta, después me buscan o me, o me charlan a ver. Vale, pues lo primero, enhorabuena por la charla, ha estado muy interesante. Y luego yo te quería preguntar, porque en temas de autenticación siempre se suele hablar de Open IT Connect, como hemos hablado ahora, pero quería preguntarte si conocías otras alternativas como puede ser XAML u otras que conozcas y qué opinión te dan o si las has utilizado y demás. Conozco otras, por ejemplo, XAML, S-A-M-L, que es más enterprise, es mucho más complejo. De hecho, sí, lo conozco, sí. ¿Qué opinión me mereces? Es mucho más complejo y es bastante menos soportado. Sí que algunas APIs públicas, Google y demás, soportan XAML, pero no es lo normal. En general, vas a tener más restricciones que otra cosa. A nivel empresarial, suele usarse más XAML que OAuth, en general. Sí, es mi experiencia, ¿no? Vale, era eso. Lo primero, gracias por la charla. Bueno, yo estuve una temporada trabajando con estos temas de JWT y tal y vi que en el campo SAP, de SAPJet, del payload del token, se solía enviar la información del usuario. Sí. O bien el ID o algunas veces lo he visto que se mandaba el email. Sí. Ya que el token se puede descifrar, ¿cuál es tu opinión acerca de enviar información, entre comillas, sensible del usuario en el token? Lo que está preguntando es que él vio en el access token información que teóricamente iría en el ID token. Y esto es lo que dije antes. Cada implementación hace más o menos lo que quiere y siempre hay opciones en los audientes para poner cosas en el access token. Es el access token, pero ya que está, le ponemos el nombre del usuario, la total, ya es un token. Vamos a meterle cosas. ¿Se puede hacer? ¿Cuál es mi opinión? No soy experto en seguridad. Para mí, si facilita la programación, tanque. Esto está grabado, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, en primer lugar, gracias también por la charla, que ha sido muy interesante. Mi única duda es si el, si cuando estás en lo que llamaría un frontend, ¿no? Vale, hago esa autenticación, me sale la pestaña de Google, vale, eso interacciona con un backend, pero después, ¿cómo se entera el front de que sí o no ha llegado a esa autenticación? Es una buena pregunta. ¿Cómo es el flujo completo? ¿Sí? Porque lo pasé medio rápido para que no me hagan preguntas, pero bueno, no funciona. ocurre todo en el front hasta que recibo el primer token, perdón, hasta que recibo el código. Ese código, el front, de alguna manera se lo pasa al back y el back hace el resto. Así de simple. O sea, el code llegaría al front y es el front el que se lo pasa después al back. Exacto, exacto. Ahora, ¿cómo el back va a estar todo el tiempo autenticándose y refrescando el token? O sea, no vimos la parte de refresh token, pero hay otros que es refresh token que es para refrescar por detrás. Es lo mismo, es otro flujo. ¿Cómo mantengo la sesión desde el back end hasta el front? Generalmente con una estrategia propia de la aplicación, con un cookies o demás que no tiene relación con lo otro que es el acceso a una API y etcétera. Hay dos cosas en paralelo. En general, mi opinión es que hay que tratar de reducir el estado del front con respecto al back pero obviamente no siempre se puede.